La Gobernación de Antioquia brindó en el municipio de Sonzón un taller sobre la cultura de la legalidad. Este tipo de talleres se desarrolla en el marco del programa de control a las rentas departamentales de la Gerencia de Antioquia Legal. Nos hemos dado cuenta desde nuestro diagnóstico cuando comenzamos en Antioquia la Más Educada que hay una tendencia hacia la ilegalidad en nuestro departamento. Entonces a partir de ahí hemos desarrollado diferentes acciones, una gran batería de acciones para contrarrestar esta situación y para generar nuevos espacios para que la gente entienda la importancia de actuar conforme a la norma. Uno de esos es este taller de control a las rentas departamentales. Hemos invitado a servidores públicos relacionados con el tema de rentas, con el manejo de los recursos, de salud, de hacienda, de gobierno, de planeación. Hemos invitado también a comerciantes del municipio y por supuesto a la policía que se convierte en una aliada muy importante para la gobernación en este trabajo de control de las rentas departamentales. Durante este taller fueron tratados tres temas específicamente, juegos de suerte y azar, de huello y licor adulterado y de contrabando. Hemos traído expertos de la fábrica de licores de Antioquia, de Venedán, expertos en el tema de de huello para que tanto comerciantes como servidores públicos y sobre todo las autoridades, la policía, entiendan realmente en qué consiste lo que estamos trabajando. Tener claro que frente a las apuestas permanentes, única y exclusivamente se puede en el departamento de Antioquia de acuerdo al contrato de concesión celebrado entre la beneficencia y gana, las apuestas permanentes deben de ser de carácter electrónico. Y frente a las rifas cumplir igualmente los parámetros establecidos en el decreto, que es tener la póliza, pagar el impuesto del 14% y todos los demás requisitos que están consagrados allí, que son una gran variedad. Entonces la idea es empezar a trabajar ya de una manera mancomunada entre todas las instituciones que tienen que ver con el tema fiscalía, policía nacional y los diferentes entes gubernamentales con el fin de atacar estos fenómenos que están perjudicando la educación y la salud de los antioqueños. La falta de asistencia se convirtió en el mayor limitante para el óptimo desarrollo de dicha capacitación. A veces vemos la indiferencia de los mismos comerciantes en cuestión de estos temas y no se instruyen y luego se hacen los operativos. Entonces ellos dicen que es desconocimiento de estas personas, pero es por falta a veces de voluntad y de interés en adquirir esos conocimientos para que luego no caigan ellos por desconocimiento en infringir la norma. Y como les dije, todas estas conductas están enmarcadas dentro del Código Penal colombiano. Muchas veces pasa que la gente no tiene conocimiento como otras veces sí tienen el respectivo conocimiento más no cumplen lo consagrado o lo estipulado en la norma. Entonces el deber de nosotros con estas capacitaciones es orientar en primera medida a las autoridades administrativas y adicionalmente a cada una de las personas del municipio con el fin de que cumplan lo consagrado en la norma. La cultura de la ilegalidad afecta dramáticamente la vida cotidiana, golpea a los más pobres, genera inequidad, desigualdad y le quita oportunidades de desarrollo al departamento.